Compañeras y compañeros legisladores, sin duda, el segundo receso del segundo año de ejercicio de la 62ª legislatura, será recordado por mucho tiempo, debido a los temas tan trascendentales que se dieron y discutieron y aprobaron en estos meses, como fueron por ejemplo la reforma política, la reforma en telecomunicaciones, las leyes secundarias de la reforma energética que durante varios periodos extraordinarios, desde la Comisión Permanente, fueron convocados ambas cámaras en el Congreso de la Unión. Con lo que respecta a los trabajos que se realizaron en la primera comisión, debo informar que fueron ardos por el número de asuntos que semana tras semana fueron presentados por las y las compañeros legisladores. En total, fueron turnados esta comisión por la mesa directiva 283 asuntos que fueron resueltos en 213 dictámenes y cuatro más fueron remitidos mediante oficio a la mesa directiva por ser temas que no eran de competencia de esta primera comisión. Estos trabajos se desarrollaron durante 11 reuniones en las cuales nos dimos cita a la mayoría de los integrantes y algo que quiero resaltar a todas y todos ustedes es que esta primera comisión atendió el 100% de las proposiciones con punto de acuerdo que fueron turnadas. De esta manera, la primera comisión respondió con respeto y seriedad al trabajo realizado por los integrantes de la comisión permanente durante estos cuatro meses. En los trabajos de la primera comisión puedo decirles que los que la integramos cuidamos sustancialmente las redacciones que para las autoridades estén atentas a dar pronta respuesta. Hay quienes dicen que los exhortos son como los llamados a misa, sin embargo, la seriedad y la responsabilidad con la cual se ha manejado ha dado buenos resultados. Por eso, el día de hoy podemos constar que ya contamos en este momento con más de 88 respuestas recibidas. Permítame, senador. Les pediría a los legisladores y legisladoras que le pongan atención al orador, por favor. Está muy ruidoso el salón. Lo siga, senador. Gracias, presidente. Ya contamos con 88 respuestas recibidas de los distintos organismos, de los diversos puntos de acuerdo que fueron dictaminados en esta comisión, los cuales, por cierto, serán integrados también en un CD anexo al informe que le estaremos turnando en los próximos minutos. En nuestros resolutivos discutimos temas que son graves y delicados en nuestro país, como la alerta de género, el respeto a los derechos humanos, la seguridad pública, la seguridad para periodistas, la libertad de expresión, entre muchos otros. También se realizó una reunión con el coordinador nacional antisecuestro, el maestro Renato Sales Heredia. Todo esto con el fin de contribuir a la construcción de una mejor sociedad y, en consecuencia, a un mejor país. De este modo, es preciso señalar que los puntos de acuerdo que dictaminamos y discutimos, tanto en la comisión como en la tribuna de esta comisión, además de enviar una solicitud concreta a cualquier instancia de los tres órdenes de gobierno, cumplió también con una función clave aquí en el Poder Legislativo Federal. Hacernos reflexionar a todas y todos sobre las problemáticas que aquejan a nuestro país por las diversas posturas que existen, así como las diversas soluciones. Esto, compañeros legisladores, debemos llevarlo con nosotros para continuar desde nuestras respectivas curules en el futuro, trabajando para mejorar la vida de todas y todos los mexicanos. Es importante destacar que desde el día de la instalación de esta comisión, nos propusimos, mis compañeros legisladores y yo, como uno de los objetivos cumplir con el cero rezago. Reto que aceptaron convencidos y hoy, gracias a su disposición, trabajo y valiosas aportaciones, se logró alcanzar. Asimismo, quiero agradecer a las Secretarías de Servicios Parlamentarios de ambas cámaras el valioso apoyo que durante estos cuatro meses nos brindaron, sin duda, su conocimiento, experiencia y talento facilitaron el desarrollo de los trabajos que, como servidores públicos, estamos obligados a desempeñar. En este mismo sentido, quiero destacar la gran actitud de mis compañeras y compañeros legisladores integrantes de esta primera comisión. Y lo cito uno por uno. A la senadora Ana Gabriela Cuebras Espinosa, al diputado Enrique Arubi de Castro Palomino, al diputado Fernando Zárate Salgado, al senador Alejandro Encina Rodríguez, al diputado y secretario de esta comisión, Fernando Beluzarán Méndez, al diputado y también secretario, Juan Pablo Adame Alemán, a la senadora Mariana Gómez del Campo Gursa, a la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, a la senadora Verónica Martínez Espinosa, al diputado y también secretario de esta comisión, Ricardo Pacheco Rodríguez, al diputado William Osvaldo Ochoa Gallegos, al diputado Abel Octavio Salgado Peña, al senador Enrique Burgos García, al senador Omar Fayad Beneses, así como también a todas y todos los legisladores suplentes que estuvieron presentes durante las sesiones. Particularmente también quiero agradecer a las y los, bueno más bien a los coordinadores de los grupos parlamentarios que nos dieron todas las facilidades para que los trabajos de esta comisión se pudieran llevar a cabo. A todos muchas gracias, porque en todos y cada uno de ustedes siempre se antepuso el interés de los mexicanos por encima de las cuestiones partidistas. Y esta es una de las cosas por las que hoy, al cerrar los trabajos de esta comisión permanente, particularmente me siento orgulloso. Que aún con la ardua labor de las comisiones que tanto diputados como senadores tuvimos por las reformas recién aprobadas, los legisladores integrantes siempre estuvieron interesados y atentos al desarrollo de las actividades de esta comisión. De verdad, muchas gracias y mi más sincero reconocimiento a todas y todos ustedes. Para terminar, quiero informar también al pueblo de México que la primera comisión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión ha llevado a cabo sus trabajos con altura de miras y viendo siempre por el bien común. Los acuerdos, los resolutivos y las acciones emprendidas por cada uno de los legisladores integrantes de esta comisión siempre han resaltado por su seriedad, por su responsabilidad, pero sobre todo por el deseo de construir el México que todos queremos para nuestros hijos. Pueden estar seguros que cada votación se hizo con la sensibilidad que debe existir en cualquier mexicano para contribuir a mejorar todos y cada uno de los aspectos de nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Gracias.